Si dejaste de comer atún porque te parece de dieta y aburrido, eso es hasta hoy. Te voy a enseñar a hacer este dip súper rápido que además te sirve para rellenar el mejor sándwich de tu vida. Necesitas 200 gramos de atún. Puedes usar de lata. Los vas a meter en la licuadora. Pon un cuarto de taza de yogur griego. Jugo de medio limón. Las hierbas que más te gusten. Yo por ejemplo agregué cebollín. Y también cilantro, al gusto. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de mostaza. Paprika al gusto. Un diente de ajo. Y licúas hasta que te quedes bien cremosa. A esta crema le agregas 200 gramos de atún más. Para que te quede esta textura. Cremosa pero con trocitos. Irresistible. Así te va a quedar como un paté. Y cuando ya la tienes en la nevera, preparas un sándwich para tu desayuno o almuerzo en 5 minutos. Mira que mega bueno. Dar más de 4 días en la nevera sin agarrar sabores raros. Mega buenísimo. Si te gustó, déjame tu me gusta. Compártela. Y más recetas en mis recetarios digitales.